Bienvenidos a un nuevo video tutorial con PHP. Vamos a tratar el tema de operadores matemáticos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Bueno, esto. Un pequeño formulario en el cual vamos a ingresar dos números. Y me va a permitir calcular las cuatro operaciones básicas. Vamos a empezar de cero. En la unidad C, en champ, vamos a crear unidad C, champ, htdocs. Vamos a crear una nueva carpeta. Voy a llamarle ejemplo. Web2 lo voy a poner, porque ya tengo una que se llama web. Web2. Dentro de esta carpeta voy a colocar mis scripts de PHP. Entonces, ¿cómo empezamos? Vamos ahora aquí, abrimos sublime y por aquí a la derecha tengo mi servidor local, champ. Creamos un nuevo script, control N, control S y lo voy a guardar dentro de c, champ, htdocs, web2. Y le voy a dar el nombre de ejemplo. Ejemplo.php. Listo. Creamos la estructura básica. Ht, enter. Por aquí, esto borra este corchet angular y vamos a colocar aquí un metacharset. UTF-8. Luego, vamos a colocar dentro del body un pequeño formulario. Form. Form. Aquí está. Form de formulario. Form. Listo. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero el método de envío. El método de envío que vamos a utilizar es post. Pero también vamos a ingresar hacia dónde va a irse este formulario. Se va a ir a operaciones.php. Action. Operaciones.php. Es quien se va a encargar de procesar todo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que más vamos a hacer? Unos pequeños cuadros de texto. Las cajas. Input. Este está de más. Y vamos a colocar de tipo texto. Listo. Nombre de esta variable. Vamos a colocarle número 1. Y creamos otro igual. Con las mismas características. Copiamos. Pegar. Número 2. El siguiente cuadro. Y también vamos a colocar aquí un botón. De tipo submit. Que te permite enviar. Y aquí ya no sería name. Sino sería un value. Sería aquí enviar. Listo. Control S. Voy a ver qué es lo que sucede aquí. En localhost cuando está ejecutado el servidor local. Tenemos que borrar donde dice dashboard. Y escribimos aquí. Pues 2. Enter. Aquí está ejemplo. Un clic y aparece. Vamos a colocarle. Unas etiquetas. Unas label. Label. Por aquí. Y le vamos a llamar ingrese número 1. Número 1. 1. En la misma etiqueta. Copiamos por aquí. Y sería aquí ingrese número 2. 2. Control S. Actualizo aquí a la derecha. Ya tenemos las etiquetas. Pero vamos a colocarles unas etiquetas de salto de línea. BR. A todas ellas. Ok. La primera aquí. Copiar. Pegar. 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 Control S. Actualizo. Ahí está. BR. Funcionando. Un BR más aquí para que el botón esté. Tenga cierta distancia. Actualizo. Y aquí está. Entonces. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear las operaciones punto PHP. Entonces. Control N. Control S. Y lo vamos a llamar operaciones punto PHP. Listo. Creamos la estructura básica. Aquí ya sería con. Aquí sería. Corte angular. Símbolo. De inicializar PHP. Y cerramos. Y vamos a colocar una variable. Definimos una variable llamado. Num1. Puede ser cualquier nombre. Las variables son simplemente. Esas variables. Puede ser aquí. Y a Z. Num1. Lo estamos definiendo en la variable. Y el método que estoy utilizando es post. Entonces. Para capturar. Sería. Dollar. Guión bajo. Post. Y vamos a colocar aquí. Corchetes. Y entre las comillas. Vamos a colocar aquí. Número. El nombre de la primera caja. En estas comas. No son comillas. Son unas comas. Tipo postrefe. Entonces. Número 1. Punto y coma. Y lo estamos capturando. Y lo estamos guardando en la variable. Num1. Para el siguiente sería. Número 2. Aquí. Cambio. Y la segunda variable sería aquí. Num2. Muy bien. Vamos a colocar aquí. Un comentario. Operaciones. Operaciones. Listo. Y aquí vamos a colocar. Para la suma. Entonces. Sería. Definimos una variable cualquiera. Suma. Igual. Sería num1. La primera variable. Copiar. Pegar. Más. Num2. Punto y coma. Siempre hay que colocar el punto y coma al final. Y aquí. Para la resta. Multiplicación y división. Entonces. Sería aquí. Resta. Símbolo del menor. Aquí sería. Producto. El símbolo es el asterisco. Y. División. Aquí sería. División. El símbolo. El slash. Muy bien. Slash. Y ahora. Visualizando. Visual. 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 Las operaciones. En el browser. Lógicoamente. Entonces. Vamos a colocar aquí un eco. Aquí está. La suma. En minúscula. Resuma. Estos puntos. Definimos. El costado. Mejor dicho. Copiamos. Y pegamos. La variable. De suma. Y aquí. Enter. Vamos a copiar lo mismo. Otro eco. Sino un eco. Como está. La. Resta. Estos puntos. Y sería aquí. Toda la resta. Copiamos la resta. Copiar. Y podemos aquí pegar. Y otro eco por aquí. La. Multi. Plicación. Esos puntos. Y aquí sería. La variable producto. Podemos colocarlo dentro de las comillas. Así que no hay problema. Y el eco. La división. La. División. Esos puntos. Y aquí colocamos. La variable división. El costado. Pegar. Control S. Actualizo. Voy a colocarlo aquí. Voy a actualizar. Estoy en web 2. 10 aquí. Y por aquí. 2. Enviar. Y dice acá. Operaciones. Oper. Ok. Estoy. Esto se llama operaciones. Y aquí me dice que está yéndose a operaciones.php. Es decir que. Voy a declarar aquí más. Operaciones. Ahora sí. Se está yendo a operaciones.php. Control S. Regreso. Actualizo. 10 por aquí. Y 2 por aquí. Vamos a colocar aquí. Enviar. Y está funcionando. Pero vamos a colocarles un VR. Porque está muy. Digamos. No hay un salto de línea. Vamos a colocarla ahí. Al final. Copiar. Espacio. VR. Dentro de las comillas. Espacio. VR. Control S. Actualizo. Continuar. Y aquí está. Todas las operaciones. Matemáticas. Básicas. De la aritmética. Bueno. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente videotutorial. Hasta pronto. Dios los bendiga. Chau.